Que onda muchachos, como están, hoy estamos en Breaking 2, y les enseñare como conseguir el logro y el final origen, así que comencemos. Primero necesitarás 3 de velocidad, esto para llegar a la zona del detective. Cuando llegues aquí hacemos el puzzle. Cuando termines y se abra el mueble rosa, encontrarás un papel, cuando lo tengas, van a aparecer muchos papeles en los cajones, son un total de 6. Las ubicaciones cambian, pero siempre aparecerán en los cajones. Cuando tengas los sacos, puedes ver el mueble rosa de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Cuando tengas los 6 papeles, tienes que volver al puzzle. Y ahora el puzzle será diferente. Así que pondremos los personajes como van. El papel con signo de pregunta lo ponemos en el final. Listo ya tenemos el final secreto desbloqueado. Ahora votamos por el final origen, así que les diré que hacer. El primer recuerdo se hace en la escuela, y vas a tener que buscar en las cajas. Van a ser un total de 12 ítems, para completarlo tenemos que llevar los ítems a las clases, un ejemplo es una calculadora, o sea la calculadora la vas a tener que llevar a la clase de matemáticas, y así con los demás. Y cuando veas que Scar y Larry te ve, tendrás que meterte a un armario, así que les dejo video. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video. 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 ¡Dámelo! ¿No ves que estoy en medio de una conversación? Larry, ¿cómo estás amigo? ¿Qué es lo que dice esa nota? ¡Dios mío! ¡No lo vas a creer! ¡Es una nota de amor! ¡Ja, pobre niño! La siguiente memoria, también es en la escuela, y tienes que destruir las 6 rosas, y va a aparecer Scar y Marry en el balcón, para esquivarla tienes que ponerte atrás de los muebles que hay por la zona. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Tengo que hacer esta tarea El director se pondrá furioso si no completo su diseño a tiempo ¿Pero todavía necesito encontrar a alguien con quien probarlo? Ya para el último recuerdo es pasar un parkour Este se pondrá más fácil si tenemos a los tres personajes Dejar un corte, un corte y un corte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Ese tipo me aterroriza! Mi tarea finalmente está lista para ser probada y sé exactamente con quién probarla. ¿Entonces leíste mi nota? Sí, sí, leí tu nota, fue muy dulce. Realmente necesito tu ayuda con algo, Larry, necesito que me ayudes a probar esta llave. No te preocupes, no te hará daño. Vaya, Mary, eso suena genial, pero no sé si quiero probar la llave. Parece peligroso. Vamos, Larry, estarás bien. Simplemente date la vuelta y, ejem, sí, todo estará bien. Nunca te haría daño, Larry. Ok, está bien. Realmente funcionó, mi tarea fue un éxito. Me... me siento diferente. Más... enojado. Muy bien, Barry, es nuestro turno. Mi diseño nos hará más fuertes de lo que te puedes imaginar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicos, eso fue todo el video, si les ayude me ayudaría a Nami dejando un like, así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.